El baile del vivo. Y yo lo canto allá en Malpaso, pa' que lo escuche el pueblo canario. Arriba, arriba, flor de las flores. Y yo me muero por tus amores. Arriba, arriba, arriba iremos. Llena llegando descansaremos. El baile del vivo no lo sé bailar. Que si lo supiera ya estuviera allá. Japa la japa, paloma mía. Japa la japa, japa, que viene el día. Salen del morro, van pa' la Habana. Cinco navíos y una tartana. Tú por la playa, yo por la arena. Tu zapatilla de oro que suena. Tú por la arena, yo por la playa. Tu zapatilla de oro que estallan. El baile del vivo no lo sé bailar. Que si lo supiera ya estuviera allá.